La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Jesús ha venido para darnos vida y vida abundante a nuestros corazones, a nuestra vida cristiana, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Pero debemos reconocerle y creer en Él. El Evangelio de hoy de San Juan, capítulo 10, versículo 1 al 10, Jesús coloca el ejemplo del redil y cómo entran las ovejas por la puerta. Por supuesto que también hace la mención de quienes entran por otro lugar, cantando la cerca. Pues bien, este ejemplo Jesús lo coloca para que entendamos que Él nos llama a seguir el camino de la santidad por la puerta. Se utiliza la figura de la puerta para decir también en el Evangelio, yo soy la puerta. Y a quien Él llama y conocen su voz, reconocen la presencia de Dios. Hoy por lo tanto nos llama a que reconozcamos a Jesús. Este Evangelio nos invita a que reconozcamos a Jesús, quien da vida abundante a nuestra propia vida. Teniendo en nuestro corazón a Jesús, teniendo en nuestro corazón a Dios. Entonces, quienes entran por otro lugar, dice Jesús en el Evangelio, son unos bandidos, ladrones. Por ello, hoy debemos preguntarle, preguntarnos a nosotros mismos, a quien hacemos caso. A quien nos llama por un camino equivocado o a Jesús, que es la puerta de la salvación. Él mismo lo dice en el Evangelio que proclamamos este día. Dios ha venido a traernos en la salvación y la paz a nuestros corazones. Escuchemos su voz, porque debemos conocerla para encontrarnos con Él. Conozcamos la voz de Jesús en su palabra, en los Evangelios. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.